Un par de pirras, pa' recordar los buenos ratos Con los reales, donde no vos tiempos pa' un retrato Un trago al suelo, por esos falsos que ya no trato Y estos perros flacos que me quieran lambucear al plato De nuevo estoy aquí saliendo del anonimato Envidia alimenta mi fe y con tu hipocresía me hidrato Caminaré con For Real hasta que acabe este contrato Con la pandilla hasta la muerte como me enseñó Don Gato Aunque no todo aquí es vivir de los momentos gratos Sigo invirtiendo a ver si gano en este campeonato Haciendo algo distinto a lo que proyectan novatos El rap si lo llevo en la sangre y no en la marca de los zapatos Oh shit, welcome to street mother fuck Seguimos ingiriendo alcohol y haciendo lo que nos provoca This is you crazy bro, mejor troncola esa nota Nos vestimos de marca porque marcamos nuestra ropa Todo empezó rociando spray en pared del liceo Luego freestyle y en la cate cuando se prendía el peo Ahora estos menores por sus cifras debió en un video Se creen los underground y los amo del freestyleo por favor Quítense que ha llegado la extorsión Dediquen su tiempo, otras cosas regálenselo al ocio Yo si vine preparado con mis socios Y no habrá interrupción para apoderarnos de este negocio Andamos buscando el billet para coronar unos fajos Y retornarlo a la inversión de este trabajo La meta es cumplirle a la causa que aquí me trajo Pero si quedo ganador podría salir de abajo Podría salir de abajo Andamos clip shit Y el mundo se fue al carajo Pam, pam, pam Directamente Desde la Juaca de Oriente La comitiva del BR Y el mundo se fue al carajo Y el mundo se fue al carajo